Centro de Jubilados Corazón Feliz Abayay, usted es el presidente de este centro de jubilados, ¿no? Sí, presidente Podemos acompañarnos, vamos a ir viendo cómo está confeccionado este edificio ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos los baños a la derecha, el baño de mujer y el baño de caballero Este es un pasillo que sale al salón Perfecto El salón está con la cabriada, no sé cómo le llaman hacia arriba, faltaría la chapa Que las tenemos y faltaría colocar Abayay, ¿qué cantidad, cuántos metros tiene de ancho este salón? Esto es 10 por 22 10 por 22, o sea, albergaría... 120 metros cuadrados 220 metros cuadrados O sea, tranquilamente entran 700 personas 500 sentadas tranquilamente ¿Cuánto costó esta obra? ¿Cuánto está costando esta obra? No en plata, sino en sacrificio... Mucho ¿Sí? Porque esto, bueno Y también un ahorro que teníamos nosotros Depositamos acá 50 mil pesos para comprar 15 mil ladrillones Y todo el hieso que llevo Y así hubo una camionada Y este lo levantamos yo y un aviante Se levantó esto Entre dos nada más Claro, la excavación la hicimos entre todos Esta es una excavación de 70 por 80 De 70, de 80 por 35 Todo lo que es el salón Y después tiene una viga de arrastramiento de 35 ahí Del 12 que agarra columna a columna Toda Ah, perfecto O sea, es la viga de sostén Perfecto Dígame, ¿qué cantidad de socios tiene este centro de jubilados? Ahora, socios que tienen el propio Inestar son 210 Pero tenemos como 60 más en lista de espera, adherentes Socios que son de otras, de otros ahorros sociales Que no son de PAMI Que también colaboran con nosotros Están con nosotros ¿Cuántos años tiene este centro de jubilados? Eh, 17 17 años Eh, 17 años ¿Comenzaron en qué sede? ¿En qué lugar? En una casa de familia ¿En una casa de familia de quién? ¿Se acuerda? González De González Y de ahí pasamos María López Y ahora alquilamos la Villa de San Damiano Hace 13 años Del 2000 Ah, o sea que tienen la sede momentánea En la Villa de San Damiano En la Villa de San Damiano En María Paz y Neuquén Ajá Hay un saloncito, ahí alquilamos El centro de jubilados está inserto en el barrio Buenaventura Luna En el barrio Buenaventura Luna Que tiene, ¿qué cantidad de vecinos aproximadamente? Y acá hay 774 casas Ajá Y de ahí en cada casa 4, 5, a veces más Hay duples que hay, había 10, 8, 9, 10 Nosotros en mi casa somos 7 Claro Y así, hay mucha gente Abayay, políticamente, no partidariamente Sino políticamente ¿Cuál es el objetivo de este centro de jubilados? Y el objetivo principal es ayudar a la comunidad Porque acá no hay unión vecinal Entonces este centro sería, este centro Y este salón sería para mucho Este uso múltiple de toda la gente Porque mucha gente está interesada en hacer cumpleaños Porque acá se hacen fiestas Y hay que ir a los campings alrededor Y ahora no está, para dejar acá sola Entonces va a ser muy importante este centro, pienso yo Porque la idea es seguir para adelante Y poner médico, hacer todas las cosas Para aquel lado va a ser un parquizado Para las fiestas de niños y sacarlo A ver, vamos a ver aquel lado Porque parece ser un patio bastante hermoso Bastante grande, como para hacer un baile, ¿no? 22 por 11 22 metros de largo por 11 de ancho Por 11 de ancho Realmente es un terreno bastante grande La idea es hacer un parque Ah, con entrada individual Claro, individual Perfecto Así hay fiestas, se sacan los niños para acá Y no salen a la calle Porque ahí va a dar un portón Ah, perfecto Y entre otras cosas también se pueden hacer El baile por un lado y la reunión por el otro Sí, claro, exacto A lo mejor un casamiento aquí Y un baile al lado Sí Interesantísimo esto Ahora, ¿qué tiempo cree usted que van a tardar en tener concluido este...? Sí, nosotros ya llevamos 3 años, 4 años luchando Es que pasa que no tenemos ¿4 años y han hecho ya todo esto? Esto, sí O sea que Nosotros el terreno lo teníamos hace mucho Nomás que Como nosotros teníamos un ahorro Entonces invertimos ahí nomás Y ahí quedó Y hace 2 años que no se trabaja Porque no recibimos ayuda del gobierno Poca ayuda Se hizo este piso Que me lo hicieron alto también No estuvo bien hecho Porque no estaba yo Pero este Lo que hace falta es que nos den una ayudita el gobierno para terminar La chapa del techo la tenemos Que eso cuesta muy mucha plata O sea, el techo está Está Falta que alguien que lo coloque Porque yo no soy metalúrgico Soy albañil Entonces no Si no lo hubieran colocado Si hubiera sido algo de minería Lo hubieran colocado Eso estamos esperando A ver si el municipio los da una mano ¿Tienen presupuesto De cuánto sale En la actualidad O por lo menos el año pasado Cuánto salía a colocar el techo Por parte de algún Me idea Las chapas los han salido Nosotros hemos comprado 22 Y 30 los han donado El 22 los salió 5.000 pesos 5.200 El año pasado El antiaño pasado Y no La colocación No le pregunté Ahora esa encatrada Que hemos hecho arriba Esa la hemos hecho nosotros Esa hemos pagado 5.000 pesos ¿Cuánto...? ¿Usted se acuerda De quiénes son Los que más han colaborado En esto? O sea ¿Quién donó Una parte del techo? ¿Quién donó Una parte de cemento En volúmenes? Y la parte del... Y barro los donó 30 chapas Y los hizo hacer El piso Y el doctor Soja Que estaba Los hizo hacer El baño Y los prometió 2.000 ladrillones Al último Los dio 1.500 Que era lo que Cesamos acá Y otra ayuda Desarrollo humano Los dio 6.000 pesos Que alcanzó Para una cabriada De esas Las demás Las pusimos nosotros Y nada más No tuvimos Otra ayuda Lo demás es pulmón Lo demás es de nosotros Pulmón, pulmón Y a sangrar Se ha dicho Dice él ¿No? Acá lo que yo más Vería es la excavación Acá Muchos que cavaron Ya no estaban Ya Fue terrible Para cavar acá Y nadie les dio una mano Yo pedí por todos lados Una mano Porque Un hombre de 70 años Agarraron un pico Y picaron Esta parte del Sousan Que conoces Que es muy duro Hay una tosca muy dura Y todos ripios Así terribles Pero Lo hemos hecho Bueno Lo que yo quisiera Es terminarlo Porque Quiero que alguien lo vea Porque ya hay muchos Que se han ido Y no lo puede ver Y el sueño de todos Es ver este centro Terminado Todos son jubilados Todos son jubilados O sea que no hay ninguno Menor de 60 años No El único que fui menor De 60 años Fui yo Porque yo tuve Soy descapacitado Bueno Y por eso me metí A un centro jubilado Porque Siempre trabajé Y bueno De repente Verme enfermo Y así Y el doctor me aconsejó Que me tenga un centro jubilado Pero nunca pensé Que iba a ser presidente Siempre Quería ser del grupo Y bueno Exacto Me tocó ser ¿Y cuánto lleva de presidente? Y los 17 años Yo lo formé al centro Ajá Porque tuve la mala suerte De ir a otro centro Y no me aceptaban Porque era joven Demasiado joven Entonces Que vaya a trabajar Dice Pero no sabían Que yo era enfermo Entonces Dije yo No Bueno Y me aconsejaron Alguien Que hiciera un centro Acá en el barrio Este tan grande Y bueno Y lo formé Y gracias a Dios Vamos para Ahora El sueño es que Para el año que viene Con cumplir los 8 años Tenerlo listo Esa es la promesa Que hay ¿Han tenido Algunos Acercamientos Con las nuevas Autoridades De gobierno? Si Las hemos invitado aquí En mayo del año pasado Ha venido acá Habíamos 100 socios Los prometió Que lo íbamos a hacer Lo más pronto posible Al año Al mayo de este año Ha vuelto Pero hay a la sede Y nos dijo Que estaba en deuda Con nosotros Y le prometió Que en cualquier momento Venía Bueno Ahora ya Han venido dos opciones Pero creo que Van a ir una cuarillita Que me dijo Que lo va a dejar Andando Bueno Yo espero que sea cierto Bueno Que sea así Ahora ya Y muchísimas gracias Gracias a ustedes